Si se miran los maturas, se están respirando, pero no le hacen. Te van a ver, güey. El Lever se va a esconder en una bolsa como basura. Vamos a hacer un nuevo. Le va a quitarse aquí, güey. La letra, ¿qué opinas de que la vamos a quedar aquí? La vamos a quedar aquí, güey. ¿Pero antes de entrar aquí, güey, en la noche? No. Sí, está peligroso. Pero no diga nada, no diga nada. Espérate. Espérate. Show, plebada. Hoy nos vio por el canal. Vamos a grabar un 24 horas en el Milo, en Plaza Ventura. Pero va a ser el Milo. Aquí anda conmigo el Paco. ¿Qué rollo? Aquí andamos. Vamos a un 24 horas, a ver si nos podemos quedar. ¿Tú crees que sí? Sí, todo se puede. Todo se puede. El compa Wilber no pudo venir porque tuvo un... ¿Cómo se dice? Un atentado. Un atentado. O sea... Un atentado. Tuvo que salir. Un intercance. Un intercance. Ah, esa cosa. No pude venir. No, están entendiendo. Sí, ya no están entendiendo. Tuvo que hacer algo. Y en este estudio nos va a acompañar el Ever. Qué rollo. El Ever ya lo conocen. Aquí vamos a grabar. Les voy a enfocar ahí enfrente para que miren de qué estamos hablando. Aquí venimos caminando ya rumbo al Milo. Venimos ya. Ya vamos a entrar apenas. Ya entramos pues. Pero... Andamos en el estacionamiento. Y... Ahorita vamos a ver por dónde o qué hecho nos metemos. Obviamente por la puerta vamos. Sí, no? Pero o sea... ¿A dónde nos metemos a esconder? Pues... Vamos a hacer una y una pared. Vamos a pegar una vuelta por todo el Milo. A ver dónde nos... Vamos a estar viendo pues los lugares donde nos podamos quedar así. El más pelado. Sí? Sí. Seguro. Sí. Bueno. Pues esperen las tomas luego. Vamos llegando aquí. Son como las... Yo las hago como las 4. No sé qué era. Las 4.7. A ver por ahí. Para que enfoque. Las 4.7. Las 4.7. Vamos llegando. Está medio sol. Está medio solón. Porque es domingo familiar pues. Es domingo familiar pues. Es domingo familiar. Vamos. Para que no se los tontos. Que no. Quieres. Hay que andamos perdiendo tiempo. En este periodo tiempo en el baño. Porque mientras de que. Por mientras pues. De que vamos a esconder. Por mientras pues. De que bueno. Quiero hacer TOLO FLEA conmigo. Ahí 있고. Ahí viene a una. Ahí viene a una. Ahí viene a una. Ahí viene a hacer por ahí. ¿Qué? Ahí que vamos a seguirwuada. uterendo. Grabando. Estaba vamos en el baño y por eso no podemos hacerlo muchas cosas. Estamos tirando el odio. aquí estamos estamos perdiendo tiempo que ya tenemos un ratón estamos perdiendo tiempo y y allá está el lugar donde escondernos donde será bueno escondernos donde andamos viendo donde pero no sabemos tuve para que no piense escondernos o aquí hay unos juegos nos podemos esconder aquí atrás y todos los juegos porque hay uno que está bien que la neta una bodega puede ser que aquí está bien abierto aquí no estamos quedando estamos cuidando aquí de que no nos vayan a cachar andamos pensado todo el mundo conoce aquí es el vino plaza aventura todo el mundo conozco y no puedo que no y poder quédense viendo el hombre donde morita la monta de la banda tenemos un ratito más de aquí estamos perdiendo más tiempo 18 y por la neta si vemos más gente todavía así gente todavía hay más gente por eso no podemos hacer muchas cosas aún en cuanto en cuanto veamos que esté más solo vamos a meternos a ver dónde era tu deber enseña el lugar equipo y hayamos un lugar si yo no muy muy escondido para ganar los tres guacha tenemos tenemos este lugar se sentimos aquí que aquí nos podemos quedaba güey este puede ser un lugar para esconderlo más que pues también algo ahorita porque es temprano vamos a salirnos porque pues todavía es temprano todavía nos podemos esconder porque este es un lugar donde nos podemos quedar pero vamos a salir para que no nos digan nada todavía y pues así así nomás vamos a andar viendo que otro lugar nos podemos quedaba güey nos podemos quedar allí o vamos a buscar o tal vez en los baños nos quedamos puede ser uno de nuestros uno de nuestros Es un locker. Ahí. ¿Picaraje? Sí, güey. ¿Vamos por arriba? Arriba, arriba, vete, arriba, güey. No se miren, no se miren, no se miren, no se miren. ¡Pinche, mamón! Ahí. Sigan viendo, plebada. Plebada, pues vamos saliendo de aquí, del Milo. Estamos en Plaza Aventura, por atrás. Nos salimos porque pasé más tiempo, porque para qué vamos a andar ahí. Primero hay mucha gente, y si estamos tantas horas ahí adentro, todo este rato ahí van a sospechar, güey. Van a sospechar. Van a decir que sí porque estamos todos, ¿sí me entiendes? Sí. Encontramos un lugar más o menos donde quedarnos, el Eber lo descubrió. Y en una bodega de una viejita bien camarada, que ahorita nos miró, nos miró la viejita. ¿Y qué nos dijo? Sálgase, salgase, madre. Sálgase, nos regañó la dueña. Y buscamos otro lugar. Déjense de pendejadas, dijo. Buscamos otro lugar y ¿dónde fue el otro lugar? Por atrás de los bolos. Por atrás, ¿dónde agarran las bolas ustedes para jugar bolos? ¿Las bolas? Sí, donde agarran las bolas para jugar bolos. Sí. Donde agarran las bolas. Ahí hay otro lugar atrás, pero está más difícil. Vamos a ver si nos podemos esconder. Y lo único, lo más perro, sería meternos en las oficinas, güey. Pero pues ahí está ahí un cabrón. O en el aire VIP que está todo cerrado, que ahorita no están trabajando. Ahorita vamos a ver en qué lugar nos podemos quedar. En lo más viable, pues donde se haya chance, donde casi no pase gente o así. Sí. Sigan viendo, pero no se despeguen porque... Va a estar perro el videíto, gente. Va a estar perro, la neta. Lo que viene es fuego, güey. Vamos a quedar, güey. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. No, tranquilo. Quieren buscar algo de comer también, güey. Sí, porque... Por ahorita acabamos de comer, ¿no grabamos eso o sí? No, eso no lo hemos grabado. Ah, pues entonces... Pero si volvemos a comer, vamos a grabar. Espera a las siguientes tomas. Aquí el Ever empezó a jugar también. Vaya, güey. A la primera la meto yo, güey. A ver, ahí está buena. Ahí está buena. Vaya, vaya, vaya. Espérate. Espérate. Ey, ¿sabe qué se me está ocurriendo? Sí. Mira, güey. También hay como un lugar por atrás. El Ever se metió, güey. Se metió el Ever. Se metió por ahí por atrás, güey. Se metió por ahí por atrás, güey. Se metió por ahí por atrás, güey. ¿Qué? 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 No sé, güey. No sé, güey. Nos metimos atrás. A la bestia ahí, güey. Este puede ser un buen lugar, güey. La neta. Esto puede ser un buen lugar, güey. Y aquí no nos pueden ver nada porque ¿quién se va a meter por acá? La neta, aquí no nos puede ver. No hay ni acá, güey. No, no hay. Aquí puede ser un buen lugar, güey. La neta, güey. Aquí me puedo quedar dormido a gusto, güey. A ver, acuéstate, acuéstate. A gusto. Aquí yo también me voy a tirar por un lado también. Y a gusto. No nos van a escuchar. No más que no tenemos que hacer mucho ruido, güey. Porque si nos pueden escuchar. El palafot se quedó allá, güey. Simón, güey. Mándale mensaje. Hay que marcarle que se meta. O bueno, y si nos salimos, mejor ahorita nos metemos. Oh, Simón, hay que comprar comida también. Muy bien. Hay que comprar comida, es cierto. Ya miró dónde está la camonilla. La neta, ¿qué opinas de que nos vamos a quedar aquí? Nos vamos a quedar aquí. Está chico. ¿A la gente se ha entrado aquí en la noche? No. Está peligroso. Pero no diga nada. No diga nada. Ya conocemos ya. Ya vieron dónde van a estar. Ya me meto otra vez porque mira. Pero no diga. ¿Para decir? No tiene que decir. De todas maneras, aquí va a quedar el velador. Ah, si queda un velador. Sí. Pero es buena gente el velador, ¿no? Oye, pero... Pero es buena gente el velador, ¿no? Oye, pero no tiene que decir, no tiene que decir lo más importante. ¿En serio? No diga nada. ¿Es cómplice o no? Es cómplice, pero... Es cómplice, pero... Nos pasamos de... Sí, sí lo grabé, sí lo grabé, güey. Eh, plebe. Pues ahorita ya son casi las 11 y media y sigue habiendo gente, miren. Vamos a comer algo, dile. Plebada, aquí venimos a jugar un villarcito. Por mientras de escondernos. Para matar tiempo, güey. Vamos, gracias. Vamos bailando, güey. Estamos jugando un villarcito, plebada. Eh, sigo yo, sigo yo. Eh, no, no, no. Sí, sigo yo. De ir al pícaro llegué yo. Eh, ni así le pude jugar, ni así le pude jugar. Sigan viendo las tomas, plebe. Ahí te vas. ¿Cómo que va el tiro? Ese se llama el tiro pervertido. Eleve, eleve, eleve. ¿Y así la puedes jugar? Eres más malo que la de esta. Sí, aquí vamos a andar, plebe, perdiendo más tiempo. Porque... Bueno, hace 24 horas, tenemos que ver a rato. ¿Qué andamos jugando, plebe? Matando el tiempo. Vamos a comer también, tranqui. Vamos a jugar. Agarra mano, ahí está. Eleve, vas a andar. Mínimo... Estamos matando el tiempo, pudo. No queda así todo. Nada. Que son bien malos nomás. Mordida discreta, mordida discreta. Hombre, no me sale. Mordida discreta, mordida discreta. Mordida discreta, mordida discreta. Mordida discreta, mordida discreta. Mordida discreta, mordida discreta. No queda así como basura. La vamos a hacer luego. ¿Sí parezco basura? Sí. ¿Sí parezco basura? Sí. Más para atrás, más para atrás. Sí, no, sí. ¿Sí parece? ¡Ah, neta! Sí. Ya estamos esperando a que se salga toda la gente. Ya casi no hay gente. Ya quedan bien poquitos porque ya cerraron. Solo estamos esperando a que se salgan los últimos. y para ir a escondernos y pasar el 24 horas de aquí la bolsa ya nos vamos a ir a esconder porque hay poquita gente ya no tardan en sacar a todos ya no tardan en sacar a todos y en este tiempo nos vamos a ir a esconder para despegar a los plebios ¿qué le está diciendo a la gente? porque están jugando si no estamos aquí nosotros activos ya se está yendo la gente estamos esperando pues si pues me aviento con la pelota jalate, jalate, uno si no una, dos y no soltaste la pelota no, no le voy a soltar mira, mira mira pero como? amigate con ti pelota le van a esperar a las siguientes tomas donde ya nos vamos a ir a esconder porque ya nos tardan en cerrar aquí ya suenas, ya suenas bueno, de hecho de hecho ya ya será de que cierren estamos esperando nomas que saquen a la gente no le van aquí nos venimos ya a esconder ah, tu primero o quien? tu primero, tu primero, tu primero ‎ esta, solo , esta, solo come , chingado ¿que le 허as que sea pasando? HOLO Se quedó solo, se quedó solo, enseño la hora, son como las 2 y media A ver señor, hace 33 años ya están apagando, ya apagaron Se escucha bien, se escucha bien, se escucha bien, se escucha bien, se escucha bien Plebe, ya como puedes ver, no sé si tengo pila, pero la voy a grabar para allá Ya se está quedando solo, Plebe Ya Como pueden ver, pues creo que no se han dado cuenta que estamos aquí metidos No se han dado cuenta, y los plebes están acá, miren Aquí estamos Plebe metidos Watch, watch, aquí no me voy a quedar o que? Aquí no me voy a quedar ya, aquí no me voy a quedar No, si no miren el flechazo Que show Plebe, pues aquí no lo estamos haciendo tontos, estamos metidos ya aquí escondidos Estamos esperando que pase el tiempo, esperemos y logremos completar 24 horas aquí Aquí no estoy Aquí mirando el tiktok ¿Tú para qué están haciendo? Viendo mi tiktok Para que vayan a seguir Para que vayan a seguir Vayan a seguirlo ¿30 mil cuánto? ¿30.4? 30.3 ¿4? Ya para conocer a este, va a tener como 31 ¿Será? Sí Vamos a subir para allá, miren A ver, salte, salte No, más no te vayan a ver No Si se miran los dos Estran despegando Pero no le das ¿Te van a ver, güey? Bájate A ver, sigue ahí Nada, nada, nada Un Dualini Y este Dualini ¿Quién es? Que no hagan tanto ruido A ver, a ver, ¿qué hay? A ver, quiete, quiete Es que ya no hay nadie Es que ya no hay nadie Es que no, ya no hay nadie Se mira todo empagado ya Ey, no, te van a ver El Eber también se está subiendo No, no ocupamos subirnos porque ¿Y tú qué piensas de esto? Yo estoy sintiéndole la línea Imagínate, ojalá que no nos cachen Sinceramente, yo no quiero hacer este video Porque me da miedo Me da miedo todavía porque capaz si nos cachen Y es lo que tengo y ya se fue toda la gente ¿Qué? ¿Se quedó solo? A ver, pásale el solapa que grabe, pásale el solapa Sí, ¿seguro? Y donde lo miren en flash Apaga el flash, apaga el flash A ver, ¿cómo se está haciendo ahí? A la verga A no sale el taco A no sale el taco Ahí está, le vamos a cortar Pero ahorita le grabamos más Ya está solo Oye, oye Viene un pasto, viene un pasto Se fue, se me hace Se fue, se fue Se fue, se fue Ahí está,оче Cu-, se fue Aba Ag най tu, aba Ag though Tяли para edición Adiós, la v raise Ya está, ray te va Quata, llabas Se fue, se fue Se fue, se fue cada tiempo estamos vivos cada tiempo estamos vivos ahí esta escóndete no se escóndete no se escóndete ay salto 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 vamos a ir vamos a ir vamos a ir si ya ve vamos a ir como no voy a salir yo venga tu primero ya imagínate me hablan a la poli vamos a ir salto venga para afuera salto salto nos pasamos un video nos pasamos de lanza con algo nos agarraron los teléfonos revisaron los videos borramos dos videos no nos creían que estamos quedándonos a hacer 24 horas pensaron que estábamos haciendo una maldad pues no pasó nada nos hicieron borrar dos videos y creo que si le marcaron a la patrulla allá está no mames si le marcaron ahí viene para acá no puede hay que irnos pues ya hay que irnos entonces hay que irnos porque si le hablaron a la patrulla yo pensé que era mentira no puede que si si nos metieron una asustada una cagada hay que irnos espero les haya gustado el video disfrutenlo denle like suscríbanse y todo ese rollo yo soy su compas para la Fox yo soy su compa Paco y yo soy su compa Ebe ya que vamos a la patrulla yo play adiós